En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber, o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, podemos. Jesús les dijo, El cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo, ¿Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos, los tiranizan, y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Seguir a Jesús no concede privilegios o puestos importantes. Acoger el proyecto del Maestro es vivir su misma vida y compartir su cruz. Y aprender de él que el reino es servicio y entrega en favor del prójimo. Y es que su muerte no fue sino la consumación de su desvivirse por los demás. Jesús entregó día a día su palabra, su alegría, su ternura, su perdón. El discípulo debe aprender, a veces dándose golpes, que la autoridad es servicio y entrega. Que vivimos de verdad cuando hacemos vivir a los demás. Entonces podrá beber el cáliz de su Señor hasta la última gota. Escribe Teresa de Jesús Tengo para mí que quiere el Señor dar muchas veces al principio y otras a la postre Estos tormentos y otras muchas tentaciones que se ofrecen Para probar a sus amadores y saber si podrán beber el cáliz y ayudarle a llevar la cruz Antes de poner en ellos grandes tesoros Y para nuestro bien, creo, nos quiere su majestad llevar por aquí Para que entendamos bien lo poco que somos Porque son de tan gran dignidad las mercedes de después Que quiere por experiencia veamos nuestra miseria Porque no nos acaezca lo que a Lucifer Pero no nos acaezca lo que nos acaeca lo que nos acaeca lo que nos acaeca. Para que entendamos bien lo que nos acaeca lo que nos acaeca.